El desafío de Capitanes toma otra dimensión para las generaciones en competencia. Ahora que ellos saben lo que está en juego, ninguno querrá volver a sus playas con las manos vacías. Un jugoso cheque y la toma de una gran decisión son motivos suficientes para luchar hasta las últimas consecuencias. Bienvenidos, catanos, cuchachos y pelados. Veo caras distintas en cada equipo. Unos felices, unos no tanto y otros con cara de amargados. John, ¿por qué no nos cuenta a todos en qué condición dejaron los pelados playa baja? Terrible. Me sorprendí esta mañana cuando me desperté y pude ver porque llegamos anoche tarde después de una larga caminada. Entonces no pude observar bien el conjunto de lo que había. Pero mucho desorden. Había mucho mugre. Y la cabaña que nos tocó, le entraba el agua por todos lados. El resumidero en la parte interna, unas gotas cayéndome sobre la cara, igual creo que a todos. Nos dejaron algunos elementos de comida, que eso se los agradecemos. Esa parte es positiva. Pero pienso que pudieron haberla dejado mejor. ¡Ojo! La verdad nosotros hicimos lo mayor posible. Ahorita lo que yo estaba diciendo es que si querían que les echáramos cemento. O sea, duramos todo el tiempo de noche lloviendo con barrial, armando una cama, pues para que vengas y vos digas que hay una gotera. Tú no sabes el esfuerzo que hicimos allá, era imposible con el barrial armar algo mejor. Ya no nos podemos estar de poner teja. Y respecto al juicio, nosotros hicimos las cosas honestamente. Salvamos una persona fuerte del equipo. Ustedes votaron por la persona fuerte. Ahí entonces yo también quedé muy confundido. Fabio. Sí, señor. Trabajaste mucho para construir ese campamento. ¿Qué opinas de lo que dijo John? Me parece una mala decisión haber dicho eso porque igualmente nosotros sufrimos bastante. Llegamos cuando llegamos tarde, era desagradable, totalmente desagradable eso. Igualmente cuando eran llegados en ese motivo, era desagradable, era todo horrible. Yo les digo, ojalá ustedes, gracias a Dios, estuvieron cuando llegaron, aunque sea había un techo, en qué pudieran dormir o aunque sea en qué pararan esas gotas de agua tan inmensas que caían. Porque yo creo que cuando llegaron anoche, las condiciones eran pésimas. Entonces, nosotros nos sacrificamos, hicimos una casa antes con buena estructura. Antes hicimos unos palos, colocamos las tablas en forma de cama, dejamos bien. que no fue una maravillosa cosa que no hubiera que caer, que entrar al agua, ¿no? No había con qué más poder ataparse. Si yo pudiera traer unas tejas, sí, las pondría con toda la maravilla. Este mundo lo haría. Entonces, por eso, por otro lado, quiero que me disculpen y también que nos disculpen, ¿no? Te veo cuando llegamos. Fabio, paradójicamente, ustedes estaban muy preocupados por la suerte de los catanos en Playa Baja. ¿Ahora cambia esa condición? No. Ahora que nos vamos a preocupar, ¿no? Muy bien. Señores capitanes, pasen al frente, por favor. Luis, Carlos y Cindy. Como ustedes ya saben, el desarrollo de este juego es vital. Los capitanes obtienen un poder muy grande y sus equipos pueden tal vez beneficiarse por la toma de una decisión bastante trascendental. Me imagino que se mueren de ganas por saber cuál es la cifra que está en juego el día de hoy. El capitán ganador se llevará un cheque por tres millones de pesos. Esa suma ya saben que irá creciendo y a medida que avance el juego las decisiones van a ser más relevantes. Ustedes van a estar amarrados con un arnés y una cuerda al centro del campo de juego. Al lado de allá van a encontrar las banderas con sus colores. Ustedes tienen que alcanzarlas y luego desplazarse hasta este lado y ponerlas en la estructura de su colon. Vean al capitán que termine primero. Voy a hacer una advertencia. Este juego va a tener roce, va a tener choques, pero si hay agresión física es causal de eliminación inmediata. ¿Está claro? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Bom, bom, 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 maracá! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Vamos, Luis! Muy bien, preparados, capitanes. ¿Listos? Comiencen. Bien, Luis. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Venga, tírales! ¡Vamos, Luis! ¡Venga, tírales, 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 tí ¡Vamos, Carlos! ¡Nadieven! ¡Nadieven! ¡Vamos, Luis! ¡Ris! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De vuelta, Tatiana! ¡Vamos! ¡Duro ahí! ¡Duro ahí, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡No pierdes! ¡Cara-Cara! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! ¡Corra, corra! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, gana! ¡Eso es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Dale, Taty, dale! ¡Dale! ¡Eso es tuyo! ¡Es rápido, es rápido! ¡Rápido, eso, deших! ¡Va, Tati! ¡Giti! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Felices! ¡Rápido! Dale a Cacilo que va muy bien. ¡Tati por el suelo! ¡Métale por debajo, Tati! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Cermada por encima, Lucho. Lucho. Tú mismo. ¡Nadie más puede! ¡Eso! ¡Felices, tienes! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso bien! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Valentín! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Bien, bien, tranquilo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, mi Lucho! ¡Ánimo! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! ¡Respira, respira! ¡Respira, suave! ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al troque! ¡Bien, Caliche! ¡Bien! ¡Lucho, viste la cuerda, Lucho! ¡Vamos a cansar! ¡Nada, nada, nada! ¡Eso, caballero! ¡Mitad, Caliche! ¡Eso se llama mitad! ¡Ale, ale, amigo! ¡Ale, caballero! ¡Vamos, Caliche! ¡Pues, vamos! ¡Vamos, Caliche! ¡Vamos, Caliche! ¡Ale, vamos! ¡Oye, sigue, 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 sigue! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vamos! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Vamos, Lucho, vamos! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, alante! ¡Vamos, alante! ¡Vamos, alante! ¡Ese es mi papi! ¡Ese es mi papi! ¡Ese es mi papi! ¡Bravo! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Azul! ¡Tatiana ya terminó el juego! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Le ganaste un beso de cachinuno! ¡Bien, Lucho, papito! ¡Te amo, Lucho! ¡Garani! Muy bien, señores capitanes, pasen a la posición. Luis, lo noté bastante agotado. Sí, la verdad, un esfuerzo muy grande. Empecé muy bien, pero como todo buen catano, tengo un problemita en mi rodilla izquierda. Entonces, se me movió. Entonces, empieza uno a protegerla y hacerle mucha fuerza por el lado derecho. Entonces, agota más. Cindy, en esta oportunidad se le escaparon 3 millones de pesos, pero van a haber más desafíos de capitanes y muy seguramente acá nos vamos a volver a encontrar. Dios quiera eso. De todos modos, traté de hacer lo mejor que pude, pero sin embargo, cuando las cosas no son para uno, no son para uno. Y ahí espero que mi equipo me perdone, los decepcioné. Entonces... Muy bien, Cindy, Luis, pueden pasar a sus posiciones con los equipos. Carlos, le hago entrega de un cheque al portador por 3 millones de pesos del desafío 20-07. Gracias, equipo, por el apoyo. Gracias a Dios. Cachi, cuente para su hijo, para que se haga un examenito al ojo yo. de su hijo. Como todos sabemos, el ser capitán da un poder. El poder que usted tiene en este momento, primero, la salvación. Si su equipo llega al juicio, nadie va a poder votar por usted. Usted está salvado en el caso de que su equipo vaya a juicio. ¿Está claro? Pero el privilegio en este momento que usted tiene es que si llega al juicio, usted va a poder votar dos veces. Usted puede votar por la misma persona o por dos personas. ¿Está claro eso? Ahora llega el momento de la decisión más fuerte y es que usted, en caso de no ir a juicio, tiene que ceder ese poder a un katano y a un pelado. ¿Quién cree que se lo merece en cada uno de los equipos? ¿Y el equipo de los pelados? Camilo. Camilo, usted va a poder votar dos veces en caso de que los pelados vayan a juicio. ¿Y de los katanos quién? Luis. Muy bien, Luis. Ya sabe el poder que tiene en caso de ir a juicio. Ok. Bueno, katanos, muchachos y pelados, eso fue todo hoy en el desafío de capitanes. Su próxima cita es en el desafío de salvación. Vuelvan a sus playas. Descansen. Música. 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 Creo que me regaló esa platica porque me agarró un cariño muy especial. Cogimos una amistad muy grande, le conté acerca de mi vida, cómo vivía, cómo era yo, las dificultades que tenía yo día a día para salir adelante. Y él me dijo, Cachi, si yo me gano esa prueba, tenlo por seguro que eso va a ser para tu hijo, para que le hagas los exámenes, a ver si podemos hacer algo por los ojos de su hijo. Y si no me la gano, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar, te voy a dar la mano y te voy a ayudar a que tu hijo pueda ver. Los tenemos así. La verdad, él es el que manda, el que maneja la ficha, el que manipula todo. El mejor hecho es que tienen una manipulación ahí, hermano de Arraca, que yo estoy aterrado, yo estoy aterrado cómo manejar nada. Pero una, una para celebrar, pana, para celebrar el premio que vamos en familia comiendo rico. Esto, para celebrar el premio que le regaló a yo, necesito. No importa, pero aquí no necesita uno tomar para festejar. Yo estoy contento, hermano. Yo tomé, si a usted le gusta, si a usted le gusta, a mí me gustara y yo la tomara. A mí no es que no me hagan falta los tres millones de pesos, me hacen falta, pero afortunadamente yo no necesito tres millones de pesos para comer. Pero yo sé que él sí lo necesita y yo sé que él no los va a coger para comer, él los va a coger para ayudar a su niño. Y era un gesto como de, de demostrarle, hombre, que nosotros podemos y que le podemos aportar a él a su causa y ayudarlo. Él lo necesita más que todo lo que estamos acá. Y me nació, me nació, simplemente me nació, me salió el corazón. Ya hoy nos miran con otros ojos los dos equis. Ya, ya, ya. Hoy nos miran con otros ojos. Hoy te empiezan a agarrar duro. Eso no es muchacha, ¿no? Venga, un brindis. Hip, 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 hip. Y como repitamos Playa Alta, ¡ay, mi madre! Vimos a la prueba de capitanes. Estaban muy seguros que Cindy iba a obtener el premio. Pero ella, sí, en un momento la vimos muy nerviosa cuando vio a los otros dos participantes, que eran bastante fuertes. Carlos, del equipo de los muchachos, pues les llevó mucha ventaja a los catanos y a nosotros. Y empezamos a ver el afán de Cindy, en que ella nos dijo que quería ganar esto por una buena causa. Yo sé que le metió su corazón a esa prueba. Y, bueno, al perder, pues eso la hizo sentir mal. Mire, la primera vez que llegamos nosotros a Playa Baja nos tocó dormir con un todillo por encima de la cama. Pero muy desagradecidos. Y dormir en el todo. Antes llegaron con techo. No, antes me descorté porque, hermano, traigo. No, 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 no. Tras el hecho que nosotros le tuvimos... Muy mal hecho. Nosotros le tuvimos chata, nos yuca. Le dejamos cosas. Le dejamos algo, hermano, para que comieran... Nosotros le dijimos que se pareció muy mal ese mientras que se acostaban... O sea, ellos lo que pasa es que estaban enrabonados de pronto porque ellos estaban comiendo tantísimo bien, meros lujos. Cuando estábamos todos los equipos allá parados, yo me calenté bastante. Porque me pareció muy mal hecho de parte de ellos. Yo sé que no era un techo, pues, de Texas, divino, con la casita en cemento, pero, pues, hicimos lo posible. Entonces, si construimos un techo, por lo menos, claro, había unas, ponle, diez goteras. Eso allá es una maravilla. Pero no, ellos llegaron, encontraron su techo con su coso, les dejamos yuca al lado de la estufa, de todo, y fuera de eso, que es orden y que es esa casa llena de goteras malagradecidos. No, tienen lo que ponen las gallinas, de verdad, pero enterito. ¿Dónde está el delito? Alexandra, ¿está la prueba y no hemos terminado? El transgente joven no cuida la naturaleza. Cuidemos la naturaleza, ¿dónde está la ecología? No, se supone que estas generaciones son las que van a heredar todo este planeta, ¿no? Y ellos son los que más conciencia deben de tener de todos los productos plásticos que eran, era demasiado, pues. Entonces, queda uno como dolido, ¿no? A mí me duele la tierrita. Uno a esa edad cree que se las sabe todas. No sé, le faltó conciencia porque es que no estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres y hombres mayores de edad que van hasta los 25 años. Seguramente muchos de ellos ya terminaron la universidad, o sea, entonces ese es como el aspecto ahí como que indigna un poco. Con este, con ese y con ese. Correrlas para allá para poder tener más espacio, no es así que nosotros ayer no nos pudiéramos mover, hermano. Un poquito más alto de gemole. Están enloquecidos ahora sí. La parte del mugre, pues, eso sí tiene que ver con la edad, ya cuando uno es un poco mayor, le gusta más el orden, limpiar el mugre, a ellos eso no les importa, para ellos eso no es importante. Sí sobró un poco la grosería de ellos, nos ha parecido un grupo bastante grosero en la forma de contestar, esas cosas sobran. O sea, bueno ser uno contestatario, pero no grosero. No, a mí no me pareció bien lo que hicieron ellos, se llama esto, nosotros llegamos a dormir en el barro, incluso hasta barrimos. Nosotros si barrimos allá, ese pedazo de playa me dio, ¿qué playa? Eso no es una playa de la posilidad esa. ¿Nosotros ir a barrimos? No, no aguanta. Lo bien no me ahorramos porque cómo nos van a decir eso, hermano, que, y más encima que un consejo, que no sé qué, que se va a ir, pero hermano, es que lo bien, eso es muy de malagradecido, hermano. Yo digo que yo hubiera caído a Playa Baja y Tica en estos momentos, hermano, cuando me hicieron ellos, hermano, no, cuando me hicieron ellos, me sentiría agradecido, hermano, porque tienen que, porque tienen que dormir, hermano. No, duro, porque no, también es el impacto, usted venir de, a ver si es usted ser rico y quebrarse, eso es eso. Lo que tengo es rabo, no es por no haber ganado la convención, tengo rabo, es por lo que dijeron los catanos, de verdad, piedra, con la cagada, con ellos, desagradecidos. Nosotros diciendo desde aquí, pobrecitos los catanos, Moreno, nosotros diciendo desde acá, aloche yo pensando, yo diciéndole a toda hora, pobrecitos los catanitos, qué pecaíto. Nosotros preocupados por ellos, y la verdad, sigo preocupado, así hayan dicho eso, todavía sigo preocupado. Yo decía, pobrecitos los catanitos, qué pecaíto, que estar en Playa Alta y caer a Playa Baja, para ellos va a ser muy doloroso, todavía salen en arrechos con uno, caja y nos pegan. Empezaron la guerra de las generaciones, pero ahorita se está dando, de verdad, la guerra, porque ya están empezando a haber conflicto entre equipo y equipo, y a decir cosas de equipo y equipo, entonces ahorita la guerra empieza con las pruebas a demostrar quién es el mejor. Se agarran catanos con pelados cadáveres, exactamente el tío. Y lo que usted hizo, lo que usted hizo. Yo le mandé a Mandibulín dos votos. Usted le mandó a Mandibulín dos votos, con eso lo va a enterrar. Hoy hicimos una estrategia muy lógica, con escoger a Mandibulín para que cogiera los dos votos. Nos vemos cuando los cuchos lo quieren sacar a él, pero él armó una buena estrategia de darle los dos votos de salvación a él para que el grupo ese se acabe de desintegrar. ¿Tú sabes que son 15 días, 10 días, 12 días en condiciones así? No, pana, están rebotados. Por eso es que nosotros tenemos que mandar a los catanos otra vez para Playa de Baja, para que se revienten, hermano. Uy, ahí sí se arman, ahí sí se arman de estelotes con ellos. Se nota que no están tan unidos, pero quién es el débil ahí o quién es la persona que esté amenazada por el grupo, no te sabría decir. No te sabría decir, pero bueno, yo decidí que era Camilo el de los dos votos porque me parece una persona transparente. Oiga, no, hablando de la contestación de Camilo para los viejos, que Don Man fue muy decente, pero fue muy fuerte con el pelado. Es que cucho, los cuchos son canzones, que papá no es canzón. Camilo se le salió de las riendas, lo que pasa es que Camilo se aguantó después, pero Camilo le contestó feo. O sea, le contestó como era. Vea, dile gracias que encontró usted por lo menos una tabla, porque no había nada. Oye, ellos tienen cuatro niñas que no se le pasan los 24 años, hermano. Que las gotas me caigan en la cabeza. Si tuvieran tejas, le pusiéramos tejas, pero qué. En la comida que vamos a compartir esta noche hay ñame, hay platanito biche, hay cangrejo, hay agua y mucho amor. Ayer llegué súper deprimida, venía mojada, no pude dormir bien, tuve ganas de llorar, creo que hasta solté unas lágrimas. Pero igual, después dije a mis compañeros, me necesitan, no me puedo dar por vencida, tengo que seguir adelante. Les pedí a Dios que me ayudara, que me ayudara a levantar ese ánimo y aquí estoy colaborando en lo que puedo y en lo que sé hacer. Qué bien, Sandra, eres una experta. Bien, Sandra. Yo vi la ropa tirada ahí en el piso, ¿se acuerdan cuando por la noche decíamos de quién son esos chores, de quién son esos chores? Ahí tiramos. ¿Vos qué tallas sos? ¿Vos qué tallas sos ocho? Diez. Diez. Y la mía sí es ocho y la ropa de ella también. Póngale quedado, yo mandé el choro a lavar, yo mandé el choro a lavar. El ambiente desde que llegué acá cambió conmigo. De ella hacia mí había como un rechazo. Es más un poco de feeling hacia mí. No, Adri, no puede salir. Llegan acá los coñeveros pompis y que aquí no lo sabe. Me estoy comiendo chocolate. ¡Ey, Kashi! ¡Ey! A la selva me tiene ya. ¿Tiene mal de veredas? Sí, tengo un poco de mal de veredas ya. Yo también tengo mal de veredas ya. Estoy dos días solita ella. Pero es que el mal de veredas me tiene ciega. Carlos, está muy bonito. ¿Por qué pena? O sea, yo digo pero que no se le cuenta. Que ninguno le cuenta. Qué pena. En cambio el otro está un puritano y se con los bolsos expuestos. Y él jura que nosotros lo estamos mirando. Él pero jura que nosotros lo estamos... No, pero no muestra nada. Entonces, ¿qué le vamos a mirar si no muestra nada? Si no tiene nada antes que se tape. ¿Qué le vamos a mirar si no muestra nada? A mí me he comido los platos. A todos creo yo que a todos nos ha afectado eso. Porque venimos de la comodidad más grande. O sea, es como pasar del cielo al infierno. Porque es algo así. Sí, eso es el extremo. El cielo y el infierno. ¿Sabes qué es Notena? Deberíamos de patentarlo. Este plato es afrodisiaco. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, verán cómo nos organizamos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! Ay, ya no nos quejemos más. Cuando tú oyes a una persona quejarte se vuelve fastidiosa y el ambiente se vuelve jarto. No nos quejemos más y concentrémonos en lo que hay que hacer, en tener el sitio un poquito más agradable. Que si va a venir gente, pues no lo encuentren tan terrible como nosotros. No nos quejemos más de cómo dormimos y de colambre ni nada. Porque yo creo que entre más te quejas, más te acuerdas de la situación y se hace más difícil. Con el dolor que tengo, me voy a poner a bailar. Cántala, cántala. No, yo no me la sé toda. Sí, la te pide. Yo bailo, yo bailo. Para esta. A ver, es un video. Vamos a hacer un video. Es un chanquira. Es un chanquira. Es un chanquira. Es un chanquira. Y ella baila y le dice, eso es tuyo cuando quiera, así que coja. Dale, chúpe. Yo te lo disculpo. Cierta. Hola, linda, yo te juro, que cada día te veo más cerca. Oye, estamos aquí los pelados, relajados, sí. Cantando acá, bye, en playa media tí. Estamos yo, yo, todos cantando aquí. El JJ, la fusión, tíralo, mencí, la playa. Cantando aquí el agua, cero, acá, yo. Y te lo canto aquí, manega, escucha, hi. Estoy aquí con Camilo, Charo, sí. Aquí le viene Cindy, que está allí. Y viene, hey, y viene Nina. La niña, hey, chiquitina, pero sabrosinha. Te lo canto yo, chocuanito, sabrosón, pa' todo el mundo en la planta. ¡Vamos! 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 Todavía se mueve, todavía se mueve. Todavía se mueve. Es un chiste, ¿no? Pacano, ¿no? Que más duro donde era. Nosotros mal nos esperó el degenerado. Uy, este estrés. ¡Ese, se mueve, ese hijo de madre! Está vivo. ¡Darte, césped! ¡Mierda! ¡Iquitante puede! ¡Ay, esta cola está rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es la vida, compadre? ¿Qué es la paz? ¿Ustedes qué hicieron? No, ahí tampoco. Todavía no está muerto usted. Me cuente la anécdota. Yo estaba metido ante el pozo sacando pescados, sacando y sacando langostas cuando miré para allá. Y fue, puse lumbranos, dos ojos, hermano. Le dije a este pan, Harold, venga, venga. Le dije, dale húmbrenlo y tengo cuidado. Y me vine corriendo para la interna. Y me le dije, fui para allá, para el pozo. Llegó él, se acercó, la vida se metió debajo de un palo y me dijo, venga, súbame este palo acá. Cogí, lo subí, dos machetazos y salió flotando. Y cuando la vimos, pues, wow. Péguele más, péguele más porque no creo que se muera. La sacó y le dio ahí sus buenos golpes. Fue bacano, muy valientes, pero ahora toca hacer una vaina. Bájale la chaqueta, voy a decir una vaina, se nos daña. Bájale la chaqueta, tu cara viene y jala con sal. Bueno, me toma por sorpresa esto. Estaba riendo, me estaba feliz. Con ellos bailando, estamos bailando. Y, pues, ellos llegan con este animalito. Ay, ¿mataron solamente por una cola? Siento mucho dolor. Yo amo a los animales y los animales para mí son mi vida. Y ver que están matando a este animalito, duele. No puedo decir que voy a comer. Ay, pero ¿qué es todo eso? ¡Qué rico! Yo quiero ver. ¡Mierda! Ya, tienen también. Y viene una cosa grande. ¡Grandísima! ¡Ay, pero qué rico! Está muerto, hermana, ya. Pero seguro. Ágale, ágale, ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela. como sé que tal vez la babilla lo hubiera podido haber mordido a él. Me imagino que por lo que él tendrá experiencia en el campo y las cosas, se enfrentó porque sabía lo que hacía. O sea, de otra persona que no sepa lo que está haciendo, no se mete a lucharle a un coso eso. No sabemos que nos morimos de hambre para matar a una niña. No, y para darse, se le sentaron encima de gorritos. ¿Qué pasó, Charon? ¿Estás asustada? No, no asustada, que me duele. ¿Por qué pienso matar? No, pero igual. Ay, pues yo pienso que ya pudimos sobrevivir en Playa Baja. Sí, pues estamos en Playa Media. Tenemos comida, no mucha comida, pero tenemos tampoco, nos estamos muriendo de hambre como para que ellos hagan esto. No, estoy que lloro. Ya me da miedo que me hagan algo a mí, que me maten por comida. En este momento, pues por lo menos estamos en Playa Media y ya hay algo que comer. Tampoco era una gran necesidad como si fuera para allá abajo. Y yo no creo que comas, la verdad, no creo que comas. Fabio, de verdad, mañana llega a esta hora con un tiburón saliendo del mar. Y vivo. Este man es un loco, oiga, se me hagan mejor tramao, parce. Yo creo que nosotros somos los participantes número uno en supervivencia. Pues con los que no están de acuerdo con lo de matar los animales y todo eso, pues yo los entiendo. Pero yo sé que al momento de ver que uno está comiendo y está llenándose de energías, van a hacer un poco ese corazón. Yo era así, así, así con la linterna. Realmente no me parece arriesgado, no me parece porque yo ya sabía en qué, cómo estaba actuando. Cómo era la circunstancia, no, igualmente tampoco. No me le fui a meter allá, que le meterle un pie en la boca o meterle una mano en la boca, no, tampoco. Lo hice con mucho cuidado en las buenas circunstancias. Entonces, por eso no creo que hubiera sido peligroso. Y pum, claro, le metí, claro, le metí machetado en la cabeza. Allá, quedó flotando así, quedó bajo un palo. Y, Harold, venga, venga, me quita el palo. Eso cogió su palo largo que tenía ahí. Y, claro, apenas lo quitó un poco y pum, métale el otro. Claro, ahí lo sacamos, pues ahí lo sacamos. Yo creo que con esto Fabio ya se volvió el héroe. O sea, ya creo que todos lo vamos a ver como el superhombre. O sea, yo creo que él es nuestra salvación en estos momentos. Y sí, yo creo que si hubiera sido en playa baja, hubiera sido nuestro superhéroe. Claro. Vamos a hacer una rocilla. Claro, necesitamos irnos a extrema para la prueba. Claro, es que mañana vamos a ganar esa prueba, papá. Bueno, pero necesitamos entonces comer una hora antes de la letra que se va a hacer. Tenemos que levantarnos de prano, hermano. Bueno, a las 5 de la mañana es que nos levantemos. Ahí, eso, apenas. Apenas, bueno, me levantan y yo preparo eso. Exacto, de una vez. O sea, es levantarnos de una para empezar a hacer esa vaina. Para no irnos así llenos. No, pues eso del héroe, pues yo tampoco no le veo a qué gran cosa. Pues ellos sí le ven gran cosa porque ellos nunca habían visto eso, ¿no? Entonces, pues sí, ay, qué fabio, cómo lo hiciste. Ay, que es mi héroe, que no sé qué, que ay, qué rico. Pero yo era el motivo de que yo llegara a sacar eso solamente porque ellos se alegraron o por solamente yo conseguir publicidad o no sé qué. No, tampoco. Pues esa vaina bonita, bonita, bonita. No es. Vota esa porquería. No, papá, vita luego, te lo voy a botar. Sí, te lo voy a botar. Gracias. En los momentos difíciles se conoce la casta de los guerreros. Los cuchachos entendieron que la unión es un arma muy valiosa para mantener fortalecido a su equipo. Pero catanos y pelados quieren acabar con su felicidad a como de lugar. La prueba de salvación dictaminará quién tomará las riendas de este desafío. Yo creo que es que hay que conservar la tranquilidad. Porque si se les acaba la tranquilidad así, como dice mi hijo, baila. ¿Vos pensás que haces como la clave? Sí. Como estar uno sosegado ahí. Cuando tú empiezas a quejarte tanto y a chillar tanto, las cosas se hacen peores. Sí, sabes que sí. Ahorita nos toca inyectar alta actitud positiva porque fue una noche pesada. Una noche terrible, pero ya pasó. Ya no hablemos más de eso. Eso es, eso es. Y si pudimos pasar una noche así de terrible, podemos pasar otra y podemos estar. Uno puede estar bien en cualquier lugar. De un día para otro yo puedo ir aumentando mi calidad de vida, que en últimas es comodidad. Hoy, por ejemplo, cuando me levanté, caí en cuenta de que tenemos agua de tomar muy poquita. Y vi que habían algunos vasos con agua, que las botas tenían agua. Entonces recogimos porque esa agua finalmente se hierve y se matan las bacterias. Pero estoy reaccionando tarde, pensé. Debía haber reaccionado, haberlo pensado anoche. Además porque llovió toda la noche. Entonces hubiéramos tenido muy buena agua hoy. Entonces uno dice ya en cosas ya de supervivencia, ese error le puede costar la vida. ¡Aquí hay agüita! Mira, si no es dos guaduras, amanecemos con un poquito de agua. Por lo menos para desayuno. Salir de Playa Baja a competir es muy verdadero. Yo estoy aquí que me muero por una gota de agua. Y conseguimos un poquito de agua ahí de la lluvia de ayer para tomárnosla. Pero toca racionar la comida, sí. En Playa Alta teníamos la nevera abierta, full, lo que uno quisiera, hasta whisky, lo que uno quisiera tomar. Pero bueno, ese es el juego. Todos pasamos por acá y yo quería pasar por Playa Baja. Seguramente redoblaremos esfuerzos para las competencias. Dios quiera que ganemos hoy el desafío de salvamento. ¡Suscríbete al canal! La impresión del momento y además habíamos acabado de comer algo. Entonces pues me pareció como, pues no me pareció tan chévere porque pues estábamos llenos para que ahí mismo va y mata a un animal si acabamos de comer. Pero pues ya amanecimos con hambre y hoy es otro día diferente, otro cuento diferente y lo necesitamos. Y ya, hoy fue indispensable para nosotros comernos ese pollito que tenía, esa carnecita. Y nos dejó súper chévere para las pruebas. Pues había dicho que no iba a comer de ese animal. Cuando vi a Fabio entrando con la babilla, pues dije no. Le dije a Camilo, no voy a comer. Y pues me desperté con hambre y, bueno, me pusieron la babilla y me la comí. Fue rico. El hambre. O sea, yo estoy pensando en que mi equipo no va a sacar a ningún integrante del grupo. Exactamente. Eso es lo que estoy pensando yo. Nosotros vamos a sacar a alguien. Nosotros no vamos, yo no voy a sacar a nadie de mi equipo, ni el equipo puede pensar que va a salir ninguno. Aquí estamos concentrados, estamos con comida, estamos durmiendo bien, estamos relajados para pensar en quién va a salir o en un chisme o en un comentario o en una estrategia. Carlos organizó la estrategia, Carlos es el que dice a quién sacar. Todos se unieron a él sabiendo que él lentamente los va a ir derrotando a cada uno, derrocando a cada uno. Y ellos tres están muy agrupados. Cachirullo, Sandra y Carlos llegará el momento en que tengan que tomar una decisión. Ellos se están moviendo las fichas pero están cayendo en una red que más adelante los va a atrapar a ellos mismos. Yo sé que ya va a llegar el momento en que puede estar que se reviente, pero usted no da ni la hora. Ay, pana, yo sé que lo mejor no digamos nada porque eso se lo tiene y es como para que le cuide la espalda. Pero por ese mismo lado, por ese mismo ladrillo va a ser. Yo sé que sí, de pronto tiene razón, sí. Ay, papá, yo sé cómo es la hue con él también. Ahorita me está haciendo la indiferente y la dura y qué tal, pero yo sé que ya va a llegar el momento y que va a tener que aliarse a Miguelito porque ya sabe cómo es. Esa es la situación de Miguelito en el grupo. Tenemos la batuta ahorita. Las cuatro personas, incluyéndome yo, que estamos fuertes en este grupo, que hicimos el pacto, vamos a dar de qué hablar. Crea lo que sí. Crea lo que estoy confiado en mi permanencia en este grupo. Creo que la voy a mantener. Al lado de Carlos creo que voy a llegar muy lejos y como él me lo dijo, quiero llegar a la final contigo. ¿Sabes qué, pana? ¿Usted? Usted es un anticristo. ¿No? Le digo todo. ¡Ah! ¿Dónde quedes? ¿En la mano derecha? ¡Chao! Me siento muy feliz, feliz, feliz con una lombura. Dios quiera, entonces necesitamos abrazarles porque nosotros no necesitamos que no se vaya ninguno del grupo, porque necesitamos tener ese grupo unido, ese grupo que esté apoyado todavía como para llegar hasta el fin. Niñas, por favor, no me abusen de la confianza tampoco. No, ni madre ni ni. Era un poquito más malo. No importa. Díganlo a los demás primero, después dicen que es culpa mía, que por qué, para desaparecer el azúcar. No, no. Para tener agua un poquito dulce. Respete, cuando vayan a sacar algo, píganle permiso a los demás. Ya. Todos tenemos miedo, porque no nos podemos confiar de que no, que yo he hecho esto y yo he hecho aquello. No, todos tenemos nervios en este momento, si llegáramos a perder. Nadie quiere salir y todos tienen aquí el puesto por igual. Nadie lo tiene comprado, ni voy a salir yo, no, es que yo no salgo en esta carrera. O sea, cualquiera de nosotros podemos salir. Sí, toca ganar esta prueba del magra, me dice, es muy duro. Es chiquita, pero esto es peor que nadie. Le digo que animal es el que es cansado de insoportable. Un piojo. El jeje, el jeje. Un piojo. Un piojo es insoportable. Un piojo pica aquí, pica allí, fastidia, rasga. Un piojo es incómoda y sigue, eso es igual que esto. ¿Quién está en riesgo? Michelin y Maggie. Sí, es que llega a pasar, pero ojalá no pase. Pero como no vamos a perder, pues no podamos pensar en eso, pero... Pero lo tenemos claro. Pero ya está... Tenemos más claro. Todo está consumado. Todo está consumado. A mí Margot me cae, digamos, bien ciertos aspectos de su personalidad. Compartimos, digamos, gustos similares por algunas cosas, pero no tenemos el mismo carácter. O sea, no me gusta hacerme la víctima, ni que la gente me tenga lástima, ni como necesitar hacer un show para que me pongan cuidado. Eso me parece como muy infantil. Y yo creo que nosotras ya estamos más allá, digamos, como de todas esas cosas. Y cuando uno está llegando a los 30 años, todavía como usar cosas que usaba cuando tenía 12 años, para que los demás le pusieran cuidado, porque los amiguitos se metieran con uno y no lo aislaran. Es una cosa infantil. Lo único que hago es que se agarren duro, porque hoy vamos a ganar, y las próximas también, y vamos a mantenernos en playa alta, porque sabes que aquí para adelante los que vienen son triunfos. Buena suerte, chicos. Gracias. Tengo que volver, porque voy a hacer una cena espectacular. Eso no tiene que decirlo. Nosotros sabemos que lo que vamos a encontrar va a ser espectacular, mi amor. No tengo ninguna preferencia por ninguna prueba, en realidad, pero que sea cual sea, con tal de que mi equipo sea el que gane. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ponernos los tenis enlazados, emparamados. ¿No se van a poner medio? Llevados. Están por allá en el marco. ¿No se van a poner medio? El ánimo del equipo para lo que se viene lo veo muy bien. El equipo siempre ha estado dispuesto a enfrentar lo que se venga, y con ánimos, y a meterla toda. Todos tenemos desgaste, pero seguro que la vamos a hacer bien hecha. John. ¿Ya? ¿Se van a mojar los zapatos? No, ya. Ah. Buena actitud. Yo pensé que no te hubieras dado cuenta que lo llevaste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?